Ok, bienvenidos una vez más a su canal CaboSaints. El día de hoy traemos a uno de los íconos del canal, DanTV, trayendo esta unidad que está rotísima, un orfeo de lira ilegal. Realmente esta unidad no debería de existir de esta forma, 2000 de penetración cósmica. Es un animal y conforme van tomando el turno las unidades del rival, prácticamente van muriendo una a una. Los dejo en el video, espero que se diviertan muchísimo éxito. ¡Gracias! 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 Unbreakable Body ¡Suscríbete! ¡VIV queda! ¡VIV tactical있는 alotrule! ¡VIVska! ¡VIV hè! Dios te lo yo no! perto del steal! ¡VIV Je... ¡Viva! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!